A partir de esta semana, en los puentes fronterizos de Eagle Pass, el gobierno de Estados Unidos aplica un plan piloto que consiste en tomar muestras de ADN a todas las personas que sean detenidas. Los agentes ya fueron entrenados para tomar muestras de saliva a quienes sean arrestados, dijo Paul de Ricón, jefe de la aduana. Correcto. A partir de ayer, nosotros aquí en Eagle Pass iniciamos un plan, un proyecto, un plan piloto que incluye nosotros tomándoles muestras del ADN a personas que están aquí. El plan este es muy específico y para que tengan una idea, el proyecto este va a ser de 90 días. Solo aplica a las personas de 14 años de edad, a 79. En este caso, el ADN que se tome aquí, el equipo que se usa para eso es algo que entonces se le envía a la FBI para que ellos entonces incluyan esta información que se le mandó aquí de CBP en los sistemas de ellos. ¡Gracias!